Nicky Nicole definió a Maradona como maltratador, ácida respuesta que recibió de Gianina. Nicky Nicole, 21, es una de las artistas que cosechan desorbitantes cifras en reproducciones e interacciones en las plataformas digitales. En su momento de mayor popularidad y éxito, la joven generó controversia luego de viralizarse sus declaraciones en un reportaje donde aseguró que no era seguidora de Diego Maradona e incluso lo tildó de maltratador. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado. Así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no, expresó categórica en diálogo con el país. Si bien luego recibió el apoyo de algunos colegas como fue el caso de su amigo Duki. Muchos usuarios le dedicaron duras palabras a través de las redes sociales. En ese sentido, un par de likes de Gianinna Maradona demostraron que no se tomó para bien las palabras de la joven artista. La diseñadora le dio me gusta a dos tweets en donde se hace referencia a los polémicos dichos de la trapera sobre el astro del fútbol. Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin autotune y me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó esta tierra Diego Armando Maradona fueron los dos mensajes que Gianinna le dio al Ike. Luego de ver las repercusiones que se generaron por el comentario de Nicky Nicole en un reportaje con el país. Duki defendió a su amiga con una seguidilla de tweets que luego desembocaron en el cierre de su cuenta de Twitter. Te quiero y te admiro arroba naikinai19, hay que tener valor para dar tu opinión y sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia. Y todos esos dolidos defensores, rebajándose e insultar y bastardear a una persona que dio su opinión. Me dan pena, comenzó su firme defensa a la trapera. Y continuó, porque se calientan en dividir y pelear, cada uno elige a quien respeta y a quien sigue. En un momento que estamos tan mal como país, ¿de qué sirve seguir tirando mierda? Acto seguido, sumó una contundente frase, condenemos las cosas que están mal, no la opinión del otro. El fútbol siempre nos dio alegrías hermosas, desde el club de cada uno hasta la selección. Todos tenemos esos recuerdos de mundiales y verlos en el colegio. La unión y la alegría que había en el aire esos días. Consideró, pero la música también, tenemos músicos históricos, de los mejores del mundo. Charlie, el flaco, Serati, si me pongo a nombrar no termino nunca, siguió. Y hoy en día que estamos pasando un momento crítico como país, deberíamos aprovechar la luz que nos está dando el deporte y la música. Dos cosas que siempre fueron de la mano y siempre fueron nuestras, ponderó. Minutos después de publicar su hilo de tweets, su cuenta fue desactivada. Al parecer. El trapero optó por cerrar temporalmente su perfil en la red social del pajarito tras ver las reacciones negativas de los usuarios ante su destargo. Gracias. Más información. Gracias.